La humanidad ha estado cautivada por el intrigante reino del Antiguo Egipto durante siglos. Con una historia de tres milenios, esta civilización ha tejido un elaborado tapiz de hechos fascinantes que asombran, inspiran e iluminan. Debajo de las pirámides y más allá de los jeroglíficos, hay una mina de tesoros de hechos fascinantes que sorprenderían incluso a Cleopatra. Ahora, únase a nosotros para conocer los 50 hechos menos conocidos sobre el Antiguo Egipto. Número 15. Un enorme escondite de videojuegos antiguos. ¿Qué haces si creas un videojuego que es tan absolutamente terrible que es tal fuente de vergüenza que probablemente querrías hundir toda tu empresa? Bueno, coges ese videojuego y entierras hasta la última copia en el desierto. Por supuesto, esta es la descabellada e hilarante historia real del videojuego Atari, es de 1983. El videojuego había salido a la venta tras un gran alboroto, como complemento de la película, pero el juego había sido un enorme y apestoso fracaso. De hecho, este videojuego ha pasado a la historia como el peor de todos los tiempos. Así que Atari, para enterrar su vergüenza e intentar resucitar a su moribunda empresa, apiló todas las copias restantes del juego de E.T. en 13 camiones y las envió a un vertedero de Nuevo México en plena noche. Al parecer, todos los juegos de Atari fueron enterrados y posteriormente cubiertos con hormigón, como si fueran residuos tóxicos o algo igualmente peligroso. Aunque Atari esperaba que esto fuera el fin de todo, no resultó ser así. La gente descubrió estos juegos enterrados y desde entonces nunca los ha olvidado. El hundimiento de Atari se convirtió en un hito en la industria de los videojuegos y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los jugadores. Y luego, para colmo de males, llegó Internet y desenterró de nuevo todo el asunto de Sari. En 2014, un equipo de documentalistas apareció en Nuevo México y comenzó a excavar. Y aunque no encontraron los millones de videojuegos que se había rumoreado, sí desenterraron unos 1.300 cartuchos. Pero en cuanto al resto, no había sido solo E.T. Toda la empresa había tenido problemas. Y estaban tirando todo su desorden en el desierto. Al final, no les salvó. Pero sirvió para una buena historia que aún hoy retumba en Internet. Número 14. El calendario de El Cairo. Un excepcional artefacto egipcio que proporciona raras visiones místicas es el Calendario de El Cairo, un antiguo almanaque astrológico inscrito en papiro. Descubierto en los archivos de El Cairo, este precioso manuscrito ilumina las avanzadas prácticas de astrología horoscópica de los antiguos egipcios. Fechado entre 1244 y 1163 a.C., el Calendario de El Cairo contiene días de la suerte y de la desgracia, diagramas astrológicos y observaciones celestes. Este antiguo documento es el horóscopo más antiguo conocido. Muestra la habilidad astrológica de los antiguos egipcios, que usaban mapas de estrellas y planetas para predecir momentos adecuados para rituales, agricultura, negocios y otras decisiones. El calendario combina observación científica con mitología, mezclando datos astronómicos y representaciones de deidades. 36 grupos de constelaciones marcan el tiempo. Breves textos describen deidades e historias mitológicas. Este extraordinario papiro refleja el ingenio del antiguo Egipto, fusionando ciencia, misticismo y arte. Como uno de los horóscopos más antiguos del mundo, el Calendario de El Cairo ofrece una visión espectacular de la ciencia astrológica altamente desarrollada, que impregnaba la cosmología egipcia y la vida cotidiana. Sus cartas y tablas celestes ponen de manifiesto el excepcional conocimiento que tenían los antiguos egipcios del poder predictivo y la aplicación espiritual de la astronomía. 13. Tecnología alienígena. Vamos, tenías que saberlo. No hay forma de que podamos hacer una lista de descubrimientos antiguos impactantes sin entrar en el territorio de los antiguos alienígenas, ¿verdad? Pero este le encantará. En el complejo de templos del Alto Egipto, en Dendera, hay un templo dedicado a la antigua deidad egipcia, Hathar. Lo más extraño no se encuentra en el interior del templo, sino bajo él. Hay un largo pasadizo subterráneo directamente debajo del templo principal, y sus paredes están cubiertas de relieves de jefes. Hay una talla en particular que fue fuente de numerosas teorías sobre los antiguos alienígenas, en la que parece representarse un tubo de crux. Un tubo de crux es un recipiente de cristal sellado al vacío capaz de transportar electricidad. Pero, ¿qué haría una cosa así en un relieve de un jefe del antiguo Egipto? Bueno, por supuesto, el famoso teórico de los antiguos alienígenas Erich von Daneken tenía una o dos ideas en mente. Se utilizaba como fuente de luz, lo que explicaría la ausencia de depósitos negros de lámpara en muchas tumbas descubiertas en Egipto. Al igual que la batería de Bagdad, las luces de Dendera eran la base de la suposición de que las culturas antiguas tenían acceso a una tecnología mucho más avanzada de lo que creemos hoy en día. Pero los arqueólogos convencionales tienen otra explicación. Se trata de la combinación de una flor de loto, un pilar Jed y una serpiente que surge de la flor del vientre de Nut. ¿Qué opina usted? ¿Qué teoría se acerca más a la verdad? Número 12. Rollo de papiro. Es otro descubrimiento hallado enterrado bajo las arenas del desierto de Saqqara. Recientemente, un equipo de arqueólogos tropezó con un asombroso hallazgo una colección de reliquias antiguas que llevaban enterradas más de 2.500 años. Entre los tesoros había docenas de animales sagrados sacrificados junto con 250 ataúdes de madera elaboradamente pintados y varias estatuas impresionantes. Además, se descubrió un misterioso rollo de papiro oculto en el interior de uno de los sarcófagos. Al principio, se pensó que el pergamino conocido hoy como el pergamino wasiri medía menos de 9 metros. Sin embargo, tras ser completamente restaurado, se descubrió que medía unos asombrosos 52 pies de largo y que estaba cubierto de bellos jeroglíficos y dibujos. Los expertos pronto se dieron cuenta de que contenía inscripciones del legendario Libro de los Muertos, una colección de cientos de hechizos, himnos y conjuros que, según se decía, guiaban las almas de los difuntos en su peligroso viaje al más allá, donde podían unirse con los dioses. Se cree que el increíble artefacto data del año 1150 a.C. y puede contener una riqueza de conocimientos que se ha perdido en el tiempo. Número 11. Halsa Flien y Hipo Geum. Hay una amplia variedad de estructuras que los arqueólogos buscan en sus investigaciones, dependiendo de la civilización en cuestión. Entre estas estructuras se encuentra la necrópolis, un lugar utilizado para enterrar a los difuntos como una forma de honrarlos y mantenerlos cerca de sus seres queridos o de otros miembros de su especie. Sin embargo, lo que hace que esta necrópolis sea especialmente destacada es el hecho de que es la única necrópolis neolítica conocida en toda Europa. Esta singularidad la convierte en un lugar de gran importancia histórica y arqueológica, proporcionando valiosos conocimientos sobre la vida y las prácticas funerarias de esa época. Esto es especialmente relevante debido a que se descubrió bajo la isla de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo, a una corta distancia de la capital de la isla. Se trata de una vasta red de túneles subterráneos que alberga numerosos compartimentos. Además, me gustaría destacar que me encantaría conocer su opinión al respecto, por lo que le invito a compartirla en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Número 10. Las cúpulas abandonadas de Casa Grande. Estas protuberancias de aspecto extraño en el árido paisaje de Arizona fueron construidas inicialmente en 1983 por Intercon Technology Incorporated, una empresa pionera en la fabricación de placas de circuitos para ordenadores y relojes. Estas estructuras, conocidas como monumentos tecnológicos, se convirtieron rápidamente en un hito icónico de la zona, atrayendo la atención de visitantes y turistas de todo el mundo. A lo largo de los años, estas protuberancias han sido objeto de fascinación y especulación, generando teorías sobre su propósito y significado. Algunos creen que representan la fusión entre la tecnología y la naturaleza, mientras que otros sugieren que son un recordatorio de la importancia de la innovación y el progreso en nuestra sociedad moderna. A pesar de las diversas interpretaciones, no cabe duda de que estas estructuras despiertan curiosidad y asombro en aquellos que las descubren en medio del paisaje desértico de Arizona. En realidad construyeron este lugar como parte de un plan a gran escala para trasladar completamente la empresa de California a Casa Grande, Arizona. Estos edificios de formas extrañas fueron diseñados para ser de bajo costo y rápidos de construir, y también estaban destinados a ser súper eficientes y bien aislados. Costaron alrededor de 150 mil dólares y seis semanas cada uno para construir. Excepto que después de todo eso, la empresa detuvo el proyecto antes de que se completara, y nunca se mudaron a Arizona después de que incumplieron un préstamo, y el banco embargó todas sus cosas. Y eso también incluyó todas las cúpulas extrañas en el desierto. ¿Y adivinen qué? Esas cúpulas han quedado abandonadas e inútiles desde entonces. Número 9. Las tumbas de las barcos solares. Flanqueadas por las famosas pirámides de Egipto, son tumbas ocultas que contienen barcos solares bellamente conservados, destinados a transportar a los faraones a través de la otra vida. Su excavación sacó a la luz ejemplos de las antiguas creencias espirituales egipcias en el viaje después de la muerte, y magníficos trabajos en madera para embarcaciones eternas enterradas cerca de la Gran Pirámide hacia el año 2500 a.C. Una de estas fosas contenía un barco de cedro de 40 metros de largo, meticulosamente ensamblado. Otra en Giza incluía fragmentos de una segunda barcaza solar. Un tercer barco se encontró cerca de la pirámide de Khufu. Estos barcos estaban enterrados con meticulosas instrucciones funerarias para uso del faraón en la eternidad. Las embarcaciones muestran una artesanía fenomenal con tablones de cedro adheridos entre sí a la perfección. Su excelente estado de conservación ofrece una visión significativa y detallada de la tecnología y el diseño utilizados en la construcción de embarcaciones en el antiguo Egipto. Esto nos permite comprender cómo se construían y utilizaban estas embarcaciones en ese periodo histórico. Además, estas embarcaciones están relacionadas con las creencias y la religión de la época. Las embarcaciones solares, en particular, destacan por su papel en el viaje de ultratumba, garantizando el paso a la realeza en el más allá. Por lo tanto, el estudio de estas embarcaciones nos brinda información sobre la cultura y las creencias de los antiguos egipcios. Número 8. El abelisco inacabado. Las pirámides son grandiosas y todo eso, pero hay un hallazgo específico que nos proporcionó una visión sin precedentes de las técnicas de construcción empleadas por los antiguos egipcios. Se trata del obelisco inacabado de Aspan. Los obeliscos son enormes pilares de cuatro lados que convergen en forma de pirámide en la parte superior. Los antiguos egipcios se referían a ellos como Takenu, que se traduce como perforar el cielo. Algunos creen que están asociados con Benben, el montículo que surgió de las aguas primordiales. Nuevo sobre este montículo, el dios Adán se situó en el momento de la creación. Algunos estudiosos creen que el obelisco se refiere en realidad a un acontecimiento astronómico natural relacionado con las luces del zodíaco, las constelaciones y el sol. Sí, aquellos antiguos egipcios eran auténticos fanáticos de la astronomía. El obelisco de Aswan fue construido durante el reinado de la reina Hatshepsut, esposa del faraón Tubmosis II y la segunda gobernante femenina conocida de Egipto. Su reinado fue una época de gran prosperidad, en la que se construyeron muchos hitos importantes, y este obelisco, de haberse terminado, habría sido el más grande jamás construido. Era un tercio más grande que cualquier otro obelisco conocido. Aún existen marcas de herramientas que muestran cómo se talló la forma en la roca madre. Todavía está unido a la roca por su parte inferior. Supuestamente, los trabajadores le hacían agujeros y los rellenaban con paja. Cuando se regaba, la paja se expandía y agrietaba la roca, liberándola del lecho rocoso. Desgraciadamente, observaron grietas donde no debería haberlas y decidieron desechar el proyecto. Número 7. La ciudad dorada perdida. Una de las noticias más emocionantes que llegan del mundo de la arqueología es el descubrimiento de una antigua ciudad perdida, hace mucho tiempo que se cree que ha estado enterrada bajo las arenas de Egipto durante más de 3.000 años. Este increíble yacimiento ha sido bautizado como la ciudad dorada perdida, y su descubrimiento está siendo aclamado como uno de los hallazgos históricos más importantes jamás realizados en la región. La ciudad fue hallada en las proximidades de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, y se cree que fue una de las mayores ciudades antiguas que existieron en Egipto. La ciudad, que se cree que recibió el nombre de Ascenso de Atón, fue construida durante la Edad de Oro de Egipto, que tuvo lugar en la época de la Cuarta Dinastía del Reino Antiguo, hace miles de años. Antes de su descubrimiento, muchos expertos creían que la ciudad no era más que un mito, razón por la cual se le ha dado un nombre tan llamativo. Sin embargo, el descubrimiento de la ciudad está generando gran expectación. Se espera que arroje descubrimientos importantes, incluso más que el famoso desenterramiento de la tumba de Tutankamón, en 1922. Entre los hallazgos más emocionantes hasta ahora, se encuentran las estatuillas y baratijas pertenecientes a la reina Ta, esposa de Aminatab II. Los arqueólogos esperan encontrar muchos más tesoros asombrosos en la zona. Según el egiptólogo Sagi Hawass, este descubrimiento podría desvelar secretos de la historia del Antiguo Egipto y brindarnos una imagen más clara de la vida del joven faraón. Número 6. El laberinto perdido de Egipto. Las leyendas hablan de una espectacular estructura antigua conocida como el Laberinto de Egipto, un elaborado templo del que se dice que contiene 3.000 habitaciones llenas de pinturas, jeroglíficos y esculturas perdidas durante siglos en las profundidades de las arenas del desierto. El laberinto fue confirmado cuando arqueólogos descubrieron sus cimientos cerca de las pirámides de Jaguara. Fue construido por el faraón Amenimhat III hacia 1800 a.C. y elegido por su cercanía a la antigua capital, Memphis. Heródoto, historiador griego antiguo, lo describió como algo aún más grandioso que las pirámides. El laberinto, dedicado a Amenimhat III, era venerado como un lugar sagrado por los antiguos egipcios. Con pasadizos intrincados, altísimas columnas y cámaras decoradas con arte estelar, reflejaba la rica tradición artística de Egipto. Además de su magnificencia arquitectónica, el laberinto era un importante centro cultural que albergaba reliquias y textos sagrados. Trágicamente, no sobrevivió al paso del tiempo. En 2020, los arqueólogos descubrieron importantes ruinas de los cimientos, incluido un pedestal que en su día sostenía una gigantesca estatua de Amenimhat. Los terceros jeroglíficos del pedestal confirmaron su vinculación con el laberinto perdido. También se hallaron paredes y columnas de barro y ladrillo que confirmaban la extravagante escala descrita por Heródoto. Número 5. El Serapeum de Alejandría. Los templos desempeñaban un papel sumamente importante en el mundo antiguo. Sin importar a qué civilización te refieras, siempre encontrarás templos dedicados a los dioses. Estos templos eran tan imponentes y majestuosos como los propios dioses que eran adorados en ellos. Un ejemplo destacado de esto es el Serapeum de Alejandría. Este magnífico templo es un claro ejemplo de un lugar que trasciende dos mundos, ya que como muchos de ustedes seguramente saben, Alejandría se encuentra en Egipto, pero el templo en sí tiene sus raíces en la cultura griega. Eso se debe a que estaba ubicado en el barrio griego de la ciudad. El Serapeum, un antiguo templo, era un destino muy popular tanto para peregrinos como para turistas de todo el mundo. Era ampliamente conocido por sus increíbles poderes curativos, lo cual atraía a personas de todas partes en busca de alivio para sus dolencias. Además, el templo era famoso por sus rituales relacionados con la fertilidad, lo que llevaba a muchas parejas a acudir allí para orar y pedir por la bendición de tener hijos. Estos ejemplos demuestran claramente la enorme influencia y el poder de los templos en esa época. Para muchos, representaban la esperanza de obtener lo que deseaban y al mismo tiempo garantizarse una vida mejor. Número 4. Momias con lengua de oro. En el antiguo cementerio de Cuesna, situado justo al norte de El Cairo, descubrieron un conjunto de tumbas que contenían varias momias del periodo grecorromano, mal conservadas y enterradas con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana en la boca. Aunque ya se habían encontrado momias con lenguas de oro anteriormente, esta vez el descubrimiento fue excepcionalmente único. El grupo de arqueólogos que encontró las momias tuvo la suerte de hallar no solo dos sarcófagos antiguos, sino también uno que permanecía completamente sellado e intacto, libre de los estragos del tiempo y de los ladrones de tumbas. La primera tumba, que ya había sido descubierta y saqueada, aún contenía dos cuerpos humanos con las extrañas lenguas doradas, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La segunda tumba, situada cerca de la primera, no había sido saqueada y contenía una serie de asombrosos artefactos antiguos, entre ellos el ataúd de piedra caliza intacto y las momias con lenguas de oro. Los embalsamadores del antiguo Egipto solían dar a los difuntos lenguas de oro que les permitían comunicarse con la deidad del inframundo. Los arqueólogos de Osiris esperan encontrar aún más increíbles riquezas antiguas enterradas aquí en los próximos años, a medida que continúen sus excavaciones en el yacimiento de Quesna, que ya llevan más de 28 años. Estos hallazgos nos permitirán comprender mejor a los pueblos desconocidos y sus creencias. Número 3. Una falsa ciudad egipcia enterrada en California. Hay un montón de ciudades fantasmas y similares por todo el desierto californiano. La industria del cine ha estado construyendo y dejando sus decorados allí durante 100 años. Pero una de las cosas más extrañas que se pueden encontrar es una falsa ciudad egipcia en el desierto. Se trata de los restos del decorado de una película muda rodada por el director Cecil Blum de Mil en 1923. La película era Los 10 mandamientos, y fue una producción colosal y elaborada en la que participaron más de 1.500 obreros que construyeron este gigantesco decorado cerca de la ciudad costera de Guadalupe. El tiempo y las inclemencias meteorológicas se han cobrado esas réplicas de yeso, pero siguen ahí. Es difícil ocultar un templo de 12 pisos de altura y 240 de ancho, con dos enormes estatuas de faraones a cada lado, una avenida de 20 esfinges y una enorme puerta del templo. La película en sí requería toda una ciudad móvil de personas, y había 125 cocineros y médicos militares, junto con un reparto de miles de actores y equipo, por no hablar de todos esos animales. Al final, la ciudad no se retiró como se había prometido en el acuerdo original, sino que se derribó y luego se cubrió de arena. No es la mejor manera de ocultar una enorme e incongruente réplica de una ciudad antigua. Pero, después de todo, esto es Hollywood. A principios de la década de 1980, se redescubrió el decorado y se desenterró todo el lugar, como en una excavación arqueológica real, pero en la arena californiana. Número 2. El templo de Seti I. En Abidos se encuentra el templo de Seti I, un magnífico testimonio de la grandeza pasada de Egipto. Este templo, dedicado a Osiris, combina elementos de un templo mortuorio y ocultista. Sus intrincados relieves representan las antiguas prácticas religiosas y culturales relacionadas con el culto a Osiris. Recientemente, se ha hecho un descubrimiento fascinante en el interior de la gran pirámide de Giza. Gracias a la tecnología de imágenes de rayos cósmicos, se ha revelado la existencia de una cámara oculta en su interior. Este hallazgo ha generado un intenso debate sobre su contenido y finalidad. Se especula que esta cámara podría albergar artefactos relacionados con las creencias esotéricas de la antigua civilización egipcia. Existe una posible conexión entre esta cámara oculta, el templo de Seti I y la famosa Puerta Estelar de Abidos. Estos vínculos han despertado gran interés en la comunidad arqueológica y en los apasionados por la historia antigua. El templo de Seti. Primero, construido en la antigua ciudad de Abidos, es un claro ejemplo del profundo conocimiento y la sabiduría alcanzada por la civilización en el antiguo Egipto. Este majestuoso templo no solo es un testimonio de la habilidad arquitectónica de la época, sino que también refleja el avanzado conocimiento en áreas como la astronomía y la espiritualidad. El templo de Seti. Primero, con su diseño imponente y detallado, nos transporta a una época fascinante en la historia donde el arte, la ciencia y la religión se entrelazaban en armonía. Número 1. Pirámide sin cabeza. En el popular complejo de Saqqara, en la meseta de Giza, se encuentra una enigmática estructura antigua conocida como la pirámide sin cabeza. Es un yacimiento que actualmente está vedado al público en general. A pesar de la continua exploración de la zona durante más de dos siglos, muchos expertos en el campo de la egiptología creen que hasta ahora solo se ha desenterrado un tercio de los tesoros subterráneos del complejo. La misteriosa pirámide fue descubierta por primera vez por un arqueólogo alemán en 1842, pero estuvo perdida durante más de 160 años tras ser engullida por las siempre cambiantes arenas del desierto. Hoy en día, solo queda la base del santuario monolítico rodeado por los restos curiosamente desfigurados de varias estructuras gigantescas. El travertino, un tipo raro y exótico de piedra caliza, es la composición de todo el suelo de piedra del complejo. El travertino se forma en aguas ricas en calcio alrededor de manantiales minerales, especialmente fuentes termales activas. El travertino utilizado en Egipto fue importado desde Turquía a una distancia de aproximadamente 870 millas. Además, en la zona se encuentra una caja de piedra gris oscuro con diseños inusuales, parcialmente enterrada bajo la arena. La tapa de roca de la caja está intacta y encaja perfectamente en la parte superior. Hay un taladro en uno de los lados sin explicación. El antiguo trabajo en piedra de este yacimiento ha llevado a creer en una tecnología perdida. Aún desconocemos los secretos de las arenas de Egipto. El antiguo trabajo en piedra de la caja está intacta y encaja perfectamente en la parte superior.